La Superintendencia Nacional de Salud reveló los primeros hallazgos por incumplimiento en el Plan Nacional de Vacunación. ¿Se acuerdan ustedes de la politóloga que fue vacunada a pesar de no estar priorizada? Pues la Superintendencia encontró que esta misma IPS, la subred del norte de Bogotá, vacunó a 395 personas sin estar priorizadas. Incluso la mayoría de ellas no tenían contratos vigentes con la entidad, es decir, que eran particulares. Llama la atención que fueron vacunados el 18 de febrero, justo cuando inició la vacunación en la capital. Otro de los hallazgos revelan que la entidad no cuenta con el personal certificado para la vacunación contra el COVID-19, no tienen un proceso definido para el agendamiento de citas, no cuentan con un manejo de residuos y, como si fuera poco, esta IPS tenía vencida la habilitación para la vacunación desde el mes de noviembre del año 2020. Finalmente, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, aseguró que hoy la entidad tiene 57 casos más en la mira por las mismas irregularidades en la vacunación. Yo quiero aquí aprovechar para hacerle un llamado a todos los tribunales de ética de las distintas especialidades del país para que de oficio inicien las investigaciones pertinentes con estos profesionales que presuntamente se han apartado de sus derroteros éticos, de sus derroteros de moral en su oficio o en su profesión.